Por medio de su página en Facebook, el regidor Ariel Robles manifestó que el acuerdo de elevar a la Contraloría General de la República el proyecto permuta del campo de exposiciones de Pérez Celedón se tomó con el apoyo solo de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana en el Consejo Municipal, que suman cinco votos. Asimismo, manifestó que el partido negó el valor cultural e histórico del campo ferial para el Cantón. Robles cuestionó que no esperaron resoluciones de los tribunales o la Procuraduría, para referirse al expediente y corren a ver si les aprueban el negocio. Precisó que han denunciado irregularidades que al parecer existen en los avalúos llevados a cabo para la valoración de las propiedades, los cuales se realizaron por los mismos peritos de la municipalidad. Existe un avalúo administrativo número 17-2017 llevado a cabo por la perita Cristina Castro al campo de exposiciones y presentado el 20 de julio de 2017, en el que se da un valor a la propiedad superior a los 2.136 millones de colones. El mismo es rectificado el 29 de octubre de 2019, en donde la misma perita en el avalúo administrativo 07-2018 indica un valor de 1.413 millones de colones. Es decir, la propiedad se devalúa en casi 723 millones de colones en un año, detalla en la publicación. Asimismo, explica que esto se debió a que cambiaron las referencias de ofertas más cercanas al inmueble en el avalúo 2017 y las del avalúo de 2018, por lo que afirma que generan dudas estos cambios, en los cuales no hay un sustento técnico que indique los motivos de una selección diferente y una mayor cantidad de referencias en la revisión del 2018 con respecto a la realizada en el 2017. Además, el regidor precisa que se ignoran dos propiedades utilizadas en el 2017, cuando pudieron ser utilizadas como propiedades vendidas en su valor real. Un aspecto que destaca es que la devaluación no se da en infraestructura, sino en el terreno, a pesar de que la alcaldía comunica por medio de un oficio que el campo de exposiciones ha llegado a su vida útil. También manifieste que hay inconsistencias en otro avalúo, emitido por la misma perita 03-2019, en donde se da un aumento del valor del terreno, pero no se valora la infraestructura que hay en el lugar. Extrañamente, las propiedades utilizadas para la referencia en esta ocasión no indican la persona que ofrece el terreno, violentando el principio de transparencia. En concreto, según el avalúo del año 2018, la propiedad del campo ferial, que cuenta con todos los servicios públicos, acceso por dos calles públicas y frente a la Interamericana Sur, perdió 722 millones 965 mil colones y este valor lo perdió la propiedad. No parece raro, no es extraño, escribió el concejal. Finalmente, aseveró que los regidores del PUS no leen y votan este tipo de proyectos por confianza, por lo que cierra diciendo que luego no digan que no fueron advertidos.